Bueno, pues tal como prometí ayer, el próximo candidato iba a ser Rafa, así que Rafa la ha tocado, tío. Espero que te guste. Vamos ya. Ay, buscando a Rafa, tú siempre lo has de buscar, no hay toque el molacán, en la banda un carnaval, es un poquito travieso, de niño apuntó manera, y después de los recreos, al niño nadie lo volviera. Hay sus padres pobresinos, que hacían carreras de, que hacemos con el chiquillo, como lo vamos a crecer, mi padre se quiere llamar, la música en pastel, yo veo, pido, guitarra, que cante el carnaval. Rafa, tócame, tócame la caja, usted arrímate, tarde la guitarra, y más que el compás, que estamos dormidos, que no se llaman, con los rezos míos. Rafa, tó Beispielra, y más que el compás, vieja. Más quebrito, y más que el compás, no necesitas y gritar, mi quieñita, maquinar, con los promes y no llaman, con los movimientos, no necesitas hilitas, ni tonos para tocar. Más una buena copita, y una buena pinta, para tomar su barriguita. rol de clasica, yeds hay donita, la familia, no necesitas irрать a la casa, ni gente oírуляр. Tócame, tócame la gama, pero arrímate, haz de la guitarra y marca el compás, que te amo el mío, que no sé ya está, o toques en tu río. Tócame, tócame la gama, pero arrímate, haz de la guitarra y marca el compás, que te amo el mío, que no sé ya está, o toques en tu río. Bueno, un abrazo, por nada, tío, espero que te guste. Un abrazo, tío.